Vamos a complacer con cariño, vamos a bailar, el tema nos dice Fantoche Escúchelo Fantoche Música, maestro Siempre con los reyes de México y Italia Records Vamos a complacer a mi compadre Charly y su amor Vida, ya nos vida Va dedicado ese tema para los chulos del alto Vamos a ver Muéganos Así Vamos a ver Para hombros del barrio Chicocha Para dos azucaristas Y su amor mali Para buena Rinpoña del sabor La bella Karen Inigualdables en la ruta Para Rixi y Raiket Inomables en el sabor Si señor Tengo la fuerza mental De Riquet a Sanchez De lejos corazón Solo así Y Poderosos matagotos Y todo se muere para mí Tanto oscura Para el mundo La promesa de todos Caballeros Todo lo que te hiciste El viento se lo llevó Porque sin ti Existo Y con quien quiero vivir Inomables en el sabor Rixi y Raiket Porque vida Y sin ti Tú no estás con tu amor El timo Charlie Jimmy Bresa Zafino Las pimpayas es amor Monses un enjade Su cariño Su amor Amor Para Juan el famoso Amor ¿Por qué le vas a pensar Lo que te voy a vivir Siempre con los retos De éxito y darle récords Un saludo a la banda Titanes de la Salsa Vagabundos El gilet De tu camino ¡Vamos, Liceo! Hoy y siempre Matagato Santiago El famoso Charpi El famoso pirata Marito Yabajasis Villegate Lid Cámara del Puma Tendré Las semanas Cuartellos En Incarina Inalcanzando el sabor Fartor Hay más sabor Hay más sabor Cucucucucu Fartor Si señor Beto Stark Ahora Fartor El famoso pirata Y los malitos Y abajasis Toda tu banda De Zacatec Con Tlaxcala Matucheros de Corazón Con Luzones Con Torrito Y la charrimanía Vale un saludo a Yuli Willy Reyes De Perón De Veracruz Hay amor ¿Por qué te alejas? De Cielo De Cielo Que hay un enero ¿Por qué me dejas? Con una carta en la mano Que decía A ti no sabes cuánto te amo Comprendo De parte del saico Y te siento Y todo se muere para mí De Cielo Que hay un enero ¿Dónde están tus juramentos? De Cielo De Cielo De Cielo Los enintiamos De parte del hueso Lo que me decías El viento se lo llevó Para todos a este Sin ti yo no existo Contigo quiero vivir De pequeño amor De pequeño aquí Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Internacionales Torres Gemelas Rosco Loba Maravanna Araceli Jurín A la ley Y la linda Amantes del sabor Mis sueños Número 82 El sabor Tensi Anís de Sanabón San Pablo Del noche Mara de Anís El sabor Chulo de Cerrato Las mazas Sanjibén Bumbas Y todos los poderosos Matanatos La iguala gente De Cintanfón De San Luis Hoy su gran amor La abuelita Bish Chucho De Chonaca Intomables del sabor Vaite Para Richard Roberto Mauro Barrio De la Chipotla Y polla es el sabor La hermosa Jale El borrer Ahí está Para Charlie Romero Y su amor Fantoche Siempre con los reyes del éxito Irani Records El borrach La hermosa La hermosa Y su amor